Y en la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. Y en la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. Y en la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. Y en la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. Y en la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. Y en la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco bailan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!